Antes de la Copa del Mundo de la FIFA, Rusia le abrirá las puertas al planeta fútbol para empezar el torneo más importante del año. La Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017. Allí veremos a los campeones de cada continente buscando el título. El vigente monarca y tetracampeón del mundo. Los leones indomables, el último en llegar a la cita. Y el anfitrión del evento. Aunque cada equipo sea un conjunto, cada galaxia tiene sus estrellas brillantes. Estrellas que tienen la habilidad, tienen la velocidad y tienen las ganas. Para seguirle diciendo al planeta fútbol que para ganar hay que soñar. Soñar en que puedes venir de un pequeño pueblo para hacer a todo un país sentirse grande. Que la sed de la victoria es ilimitada. O que ser campeón de CONCACAF es solo un aperitivo. Es solo el comienzo. Es un grito final. Y que la cima no es nada más que un lugar donde celebrar la escala. Acompáñanos por nuestras cadenas, Telemundo, Universo y nuestras plataformas digitales. Para ver quién estará en esa cima. ¿Quién hará cumplir sus sueños? Tus sueños. ¿Quién será el campeón de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017? ¿Se puede hacer realidad? Parece que sí, Karim. Parece que el Pío Jorrera ya está en bás con el América, para regresar al Nido.